El caso cerrado Lo que está pasando en este caso no me toma de sorpresa porque lo estoy viendo pasar muchísimo, no solamente en esta relación, pero en miles de otras relaciones y estoy leyendo de que está ocurriendo como algo que se está estableciendo como algo normal en las relaciones matrimoniales La gente antes se casaba para ser monógama Me casaba para ser tuya o tú te casabas conmigo para... Hoy en día se casan, como hicieron ellos Hicieron un acuerdo prenupcial donde les permitía tener una relación sexual libre mientras que no hubiera sentimientos comprometidos Ese es el acuerdo que ellos hicieron Y fue propuesto por la esposa, se le ocurrió a ella ¿Qué pasa? Que ahora ella está embarazada, tiene un mes y medio de embarazo Y la amiga que ella había traído de Argentina a vivir acá con ellos Para darle la mano a la amiga, pero a la misma vez para proveerle a su marido el entretenimiento Ella quiere desalojarla, que se vaya de la casa porque ahora está embarazada Y quiere cambiar el estilo completo y anular el contrato Por eso está aquí ¿Tú no quieres anularlo? No, no lo quiero anular, siempre fui libre, doctora O sea, he tenido muchas... ¿Y para qué te casaste? Porque he tenido muchas relaciones de noviazgo El cual, todas las mujeres que quieren casarse, tener hijos, engordar y llegar a viejos Yo no quiero eso todavía, no lo quiero Yo nunca te pedí que sigas a viejos, ni que te engordes, ni que te quedes pelado ¿Para qué te casaste con ella? Yo no quiero, entonces... ¿Por qué te casaste? Me molesta la mujer celosa, la que te dice por qué no me respondiste el mensajito Te pusiste ropa nueva, te cortaste el pelo, a quien estás viendo No me gusta La conozco a Carla, en ese chat, y pasa el tiempo y me enamoro Y va todo bien, va todo bien Me dice lo del contrato, lo acepto Te pareció buenísima idea Te pareció genial, genial Encontraste a la mujer perfecta Nos veíamos muy seguido por cámara Hacíamos lo que hace cualquier pareja Nos sacamos la ropa Pasó el tiempo Ay, no es necesario que haya tantos detalles Nos conocimos Bueno, nos explica un poco cómo están juntos y el por qué están juntos Pasa el tiempo, me enamoro Salió a hablar del casamiento, los dos con mucho miedo Pero ella me propone eso Me encantó Dime algo, ¿estás enamorado de su amiga? No estoy enamorado de su amiga Eso es lo que yo quiero que ella entienda Entonces pedile que se vaya Malina, no estoy enamorado de tu amiga Te amo a vos Doctora, la amo a ella y amo a ese bebé Y quiero que crezca bien, que sea feliz ¿Por qué tiene que crecer mi hijo con una tercera persona en mi casa? ¿Y cómo va a crecer tu bebé sabiendo que su papá está lo mismo con la mamá, que con la amiga de la mamá, que con todo el mundo? Pero ella también lo ha hecho, ella también se ha ido de vacaciones Yo me he ido de vacaciones con mujeres que he conocido y le he contado y se calienta, le gusta que yo le cuente con las mujeres que he estado ¿Y a ti te gusta que ella te cuente lo que hace con los hombres? A mí me fascina En su momento sí, pero ya está No me importa No me importa porque sé que Sé que Malina me ama a mí Y yo la amo a ella Y somos una pareja ¿Qué tipo de amor es ese bebé? Y ese bebé va a crecer feliz, doctora ¿Cómo es posible que hablar... Yo quiero darle a mi hijo la posibilidad de decir... ¿Cómo puedes definir como amor este tipo de relación? Esto es amor Esto es amor De verdad el amor se ha ido desintegrando a esto Yo amo a mi esposo Yo quiero tener una familia, nada más Yo quiero que esta persona se vaya de mi casa Pero él no quiere Yo no quiero Él te ama a ti también, pero no quiere que esta persona se vaya Malina, vos me lo propusiste Vos querías el contrato, perfecto Lo hacemos, querías traer a tu amiga, perfecto Lo hacemos Ahora, ¿querés romper el contrato prenuptial? Claro No, no hay que hacer siempre lo que vos querés Aquí el problema es este Aquí el problema es que él siente que ella domina Y ahora no le da la gana Porque claro, le conviene también, es rico ¿Vino tu... vino la amiguita de ustedes? Yo la traje Vamos a pasarla por favor para que pase aquí Hola Buenas tardes, doctora Polo ¿Cómo te llamas? María María, sí María, ok Bueno, María ¿Y tú quién eres la manzana de la discordia? ¿La manzana de la amistad? ¿Qué querés? Yo no lo hablar De secha De secha ¿Eh? Es Malena la que así Que quedo con mi casa, con mi marido, con mis cosas ¿Qué falta que le cambie los pañales a mi hijo? Doctora, perdón Que se vaya de mi casa Voy a aclarar esta situación Bueno, espérate un minutito Me la vas a aclarar después de este corto receso No se vayan Regresen para escuchar el testimonio de María Ella se hace la liberal La cool, la copada Pero es una reprimida por dentro Si tuviste en la cabeza De decir Quiero un documento Que me permita tener sexo Con quien me dé la gana Debiste haber pensado En las excepciones de este contrato Toda pareja Tiene indudablemente Pactos explícitos Implícitos Pero este tipo de pacto Habla de desastre Caso cerrado